No olvide contarle a toda la gente que esté en otro país, en otra ciudad, que pueden ver todos los días el noticiero de Buenaventura vía internet a través de la página www.soydebuenaventura.com La página es www.soydebuenaventura.com Dan clic donde aparece el nombre y el logo del noticiero de Buenaventura y así rápidamente en todo el mundo pueden saber todo lo que pasa en esta región del Pacífico de Colombia www.soydebuenaventura.com Estamos ubicados en el edificio El Velero justo frente al parquecito de la Catedral San Buenaventura el parque donde está Gerardo Valencia en San Buenaventura al lado de la compra-venta, gasela dorada, oficina 501 Noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve Más informaciones del día, a esta hora les contamos que el viernes estará ley seca y otras medidas de restricción en Buenaventura y en gran parte del país Esto con motivo de las elecciones presidenciales del próximo domingo 30 de mayo La administración local ya emitió el decreto por medio del cual se adoptarán medidas para garantizar las elecciones del próximo 30 de mayo Entre las restricciones están las de la ley seca al tránsito de motocicletas con parrillero, manifestaciones públicas, entre otras Se prohíbe la circulación de vehículos transportadores de gas, escombros, material de río, de acarreo Igualmente se prohíbe abandonar chuspas, paquetes u objetos similares en todo el distrito de Buenaventura a partir de las 18 horas del día viernes 28 de mayo del 2010 hasta las 6 horas del día lunes 31 de mayo del 2010 Se prohíbe la circulación de motocicletas con parrilleros En este sentido quiero ser muy explícito cuando hablamos de parrilleros de acceso femenino y acceso masculino en todo el distrito de Buenaventura a partir de los términos que he anunciado anteriormente La ley seca regirá para todo el país desde las 6 de la tarde del viernes 28 de mayo hasta las 6 de la mañana del lunes 31 de mayo La policía, la infantería de marina y unidades de tránsito serán las encargadas de hacer cumplir la disposición emanada de igual forma por la Presidencia de la República